Sí, muy buenos días, mira, pues aquí estamos ya, la casa quedó terminada, sí, miren como pueden ver, los marcos blancos, eran cafeses, todo blanco, la casa quedó azul, ¿verdad? Todo muy bonito, la puerta también se pintó, ¿verdad? Es el trabajo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás, como vemos, este es un cuarto, ¿verdad? Luego, esta es la parte de enfrente, sí, miren, ahí está la casa, ¿verdad? Quedó un trabajo original, pues si gustan, estamos a sus órdenes, ¿verdad? Mejores precios, no cobramos muy caro, pero como ven, tratamos de hacer un poco lo mejor, ¿verdad? Gracias y espero que les guste el video, gracias.